Cuando te veo pasar 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 ¿Cómo está, preciosa? Buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches Recibo un saludo cordial de su amiga y artista Pamela Amiero, la voz arrolladora Y el día de hoy estamos en este bonito namástico Feliz cumpleaños Con mucho cariño a parte de Cristian Y de su vida enamorada No, ya no sé, con mucho cariño para ti Vamos maestro Una vez más la tercerida Por favor chicos Alistamos la torta Por favor Para cantarle cumpleaños Orquesta folclórica Resolvante Desde el Perú Y Pamela Amiero A la voz arrolladora Y vamos a ponernos de pie Para bailar Pero Es joder Es joder Es joder Y donde están los aplausos Donde está el cariño Vamos a ponernos de pie Y compartir En esa bonita noche Con Pedro Para seguir bailando Y seguir gozando Nos avisan de la torta Por favor Cristian Vamos a cantarle Oclarar y decir Vamos maizo Cuando gusten chicos Decide No, ya 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 no, ¡Suscríbete al canal! 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 La amor que me fuiste, te pide 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 que me fuiste, ¿Y cómo dice? Porque es ayer, recuerdo de ayer Cuando me quieres ver a mi vida Tus ojos se salvan en luz de amor Y hoy te agarra y sorprende el sol Y hoy te agarra y sorprende el sol Y hoy te agarra y sorprende el sol Hoy te das todo, tus ojos vengan a ver, apretas a seis horas, mi pasión y yo. Ahora que todo el canto, mi vida es tan lindo, hoy te das todo, tus ojos vengan a ver, apretas a seis horas, mi pasión y yo. ¡Uy, Marta, salud! ¡Salud! ¿Y dónde están las cervecitas? Arriba las cervezas. ¿Están tomando o no están tomando? ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba la mano las chicas solteras. Ahí están las chicas solteras. Ellas sí están tomando vaso lleno, ¿sí o no, chicas? Y los chicos, nada, mira, han venido a dormir, ¿por qué? No le dejan, ese es el problema, está castigado, ya no pueden tomar ustedes Y vamos a seguir cantando, claro que sí, estos hermosos vainidos Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero no puedo, ¿sí o no? Mientras que más tomamos, más nos enborrachamos y más nos recordamos todavía Vamos maíz, que vamos a cantarlo Entre licor y licor Entre licor y licor Entre licor y licor Como siempre un hombre, quisiera olvidarte, viva en este disco Hoy soy, entre licor y licor Como siempre un hombre, quisiera olvidarte, viva en este disco Mi mente en mi nombre, mi corazón se llama Que eres mi corazón, mi gusto Entre licor y licor Mi mente en mi amor, mi corazón se llama Que eres mi corazón, mi gusto Y que me diga el corazón Mi mente en mi nombre, mi corazón se llama Que eres mi corazón, mi gusto Dios mío, Dios mío, mi corazón Amor y licor Mi아서, mi licor Amor y licor Mi llor En este nombre, mi corazón tiró En este notifico, soy de mi heredificador ¡Feliz cumpleaños, Pedro! ¡Y como lo hice! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! 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 ¡Suscríbete! 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 conmigo las oscrito, a las piedras que te sonido, tú has jugado con mi cañito, las razones de los barreros, las dijo conmigo las oscrito, a las piedras que te sonido, ahora te quedas ahí solito, por tóxico, por celoso. ¿Dónde están las cervezas? Salud, salud, claro que sí, después de este tema, un descanso chicos, sí por favor, los chicos nos piden descanso, claro que sí, vamos a seguir cantando como tiene que ser, vamos a cambiar de nota maestro, así menor, por favor chicos, y vamos a cantar este hermoso vaino, amor, amor de dos soles, es baratito nomás, para todos esos amores baratos, sí o no, no hay amor más caro, pues eso nomás nos están ofreciendo, de dos soles nada más, claro que sí, vamos maestro, vamos a cantarlo chicos, cuando gusten. Vamos a cantar este hermoso vaino, 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 Y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, cuando me conozco, era su chico, mi hija y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, te amo, mi hija y cariñoso, vivíamos felices, te amo, mi hija y cariñoso, vivíamos felices, te amo, mi hija y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, cuando me conozco, era su chico, mi hija y cariñoso, vivíamos felices, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, y cariñoso, vivíamos felices, con tus patrullas, dulzor marítimo, ¡Qué bonito! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba las cervezas! ¡Salud, salud! Sigamos tomando, sigamos bebiendo. ¿Dónde está Pedro? ¡Feliz cumpleaños! Pedro está tomando, está gozando. Ahí está Pedro. ¡Salud, salud! A seguir disfrutando de esta bonita noche con mucha cariño para ti y cuarto de toda tu familia que te quiere y te aprecio muchísimo. Y vamos a seguir cantando, maestro. ¿Poco? Poco a poquito, por favor, chicos. Vamos a cantarlo. Vamos, maestro, cuando guste. ¡Gracias! 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 Y como dice la casa Uno no sabe lo que tiene Hacerlo perdonar la mente Uno no sabe lo que tiene Hacerlo perdonar la mente Hay vuelto a ver la verdad Con las fiestas que está mal de mí Hay que estar todo el mundo en tus brazos Y siempre maldita y siempre maldita y siempre maldita En el silencio deja tuyo Siempre en el sol a la ropa mío En el silencio deja tuyo Siempre en el silencio deja tuyo Y de lo mucho que yo sufro 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 De la cosa que no pasé Si te disolvié Sólo me quedé sin miedo Pero es el silencio Y de lo mucho que yo sufro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si se marchó, la dijo adiós, que se vaya a la... ¡Bien lejos! Si se marchó, la dijo adiós, que se vaya a la... ¡Hey! 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 A tu besar, cariño, sal, tu titito, ¡ay! ¡Hey! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias Resonantes del Perú y de Atena! ¡Gracias Cristian, Lessi! ¡Muchas gracias! ¡Hek też! No es reina, no es princesa, simplemente es Pamela Camilo.